La burbuja futbolística sigue creciendo en China y es que los equipos del gigante asiático parecen haberse picado en ver quién paga más por un jugador. De esta forma ya han sido muchos los futbolistas de renombre que se han visto atraídos por el olor del dinero. Vista la cantidad de jugadores que han emprendido este viaje con el diccionario de mandarín debajo del brazo, nos proponemos jugar a ver qué equipo ideal han formado en China a base de billetes. Teniendo en cuenta que tienen prohibido fichar porteros extranjeros, conformaremos un peculiar 10 ideal. En la defensa los chinos confían en el producto nacional y es que dos zagueros chinos se cuelan entre los fichajes más caros. Jinobi que ha pasado del Genai Yangye al Shanghai Senua por la friolera de 11 millones de euros. Haifeng Ding también ha cambiado de aire sin salir del país y se ha marchado del Liaoning al Hebei por 7 millones de euros. La zaga la completaría el brasileño Gil que abandonó el Corinthians rumbo al Shandong por 8 millones y medio de euros. En el centro del campo es donde empiezan a llegar los jugadores de renombre. Aquí aparece por ejemplo Paulinho, un clásico de la selección brasileña que tras jugar en el Tottenham inglés el pasado mes de julio hizo las maletas rumbo al Guanzú por 14 millones. Junto a él dos recién llegados, el colombiano Freddy Warin que ha cambiado el Inter por el Shanghai Senua por 13 millones y Ramírez que dejó el Chelsea para jugar en el Jansu por la friolera de 33 millones de euros. En la media punta colocaríamos al gran bombazo, Aleste Iseira. El brasileño deseado por muchos grandes europeos se ha marchado también al Jansu por ni más ni menos que 50 millones de euros. Y pasamos a la línea de ataque, allí espera Dembaba, ex delantero de Newcastle, Chelsea o Besiktas entre otros que se marchó el pasado mes de julio al Shanghai Senua por 13 millones de euros. En el extremo izquierdo encontramos a Gervinho que sorprendió abandonando la Roma para marcharse al GBI por 15 millones de euros. En la punta, Jackson Martínez, el fichaje estrella del Guanzú. Tras un pobre paso por el Atlético de Madrid, el colombiano se ha marchado a China por 42 millones. Pero esto no es todo, porque además en un hipotético banquillo tendríamos a jugadores como en BIA, el que son a Samoa Gian, Renato Augusto o Rubén Micael. Una auténtica locura. Por si fuera poco, hasta el 26 de febrero el mercado chino está abierto y no se descartan nuevos bombazos rumbo al gigante asiático.